Hola amigos y amigas de YouTube, aquí estamos de nuevo con otro vídeo más, con más consejos para vosotros y para vuestras aves. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita de notificaciones, deja tu me gusta en el vídeo y tu comentario. Empezamos con el vídeo. Debemos tener en cuenta al darle fruta a nuestros olores que no todas sus partes son seguras. Las semillas de algunas frutas contienen cianuro, que es un compuesto letal para las aves. También lo es para el ser humano, pero se necesitan cantidades mayores. La cantidad de tosina en las semillas es muy variable, pero más vale prevenir que curar. Y lo mejor es no ofrecérselas. Las semillas peligrosas son las siguientes. Semillas de manzana, semillas de pera, huesos de melocotón, huesos de néctarina, huesos de cereza, huesos de cirola, huesos de albaricoque. Los huesos de las frutas son especialmente peligrosos para las aves de gran tamaño, capaces de romper y de digerir su interior. No obstante, un hueso de cereza puede ser abierto por una ave de tamaño mediano, como un amazonas e incluso por una cotorra argentina. Cuanto mayor es la semilla, más cantidad de cianuro contienen. El peligro solo reside si las aves abren las semillas o los huesos y entran en contacto con la zona interna. Hay que tener en cuenta que la curiosidad de las aves las llevará a abrir dichas semillas si las tienen al alcance. Sin embargo, hay otro tipo de semillas seguras para nuestras mascotas y que pueden ser ofrecidas sin ningún problema. Ellas son Semilla de uva Semilla de arándanos Semilla de melón Semilla de sandía Semilla de granada Semilla de cítricos Naranja, mandarina, pomelo, limón, etc. Semillas de calabaza Aconsejables dar cocidas Podemos ofrecer a nuestros loros estas frutas o hortalizas enteras sin que se pongan un riesgo para ellos. Cabe decir que la fruta ofrecida entera en sus semillas es una buena fuente de enriquecimiento ambiental. Ofrecer media naranja, ofrecer media granada, un trozo de sandía o melón Es para ellos una fuente de distracción segura. Bueno amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por estar aquí, como siempre. Y no olvides dejar tu comentario y tu me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dejar tu comentario ¡Gracias!